La madre fue identificada como Orquídea N., quien durante el mes de agosto del 2019 envió a su hija a pedir dinero prestado con un hombre identificado como Rosauro N., sin embargo, en dicho aviso hacia el hombre le indicó que podría cobrarse con ella, por lo que el agresor forzó a tener relaciones sexuales durante varias veces. La última vez que fue registrada fue el 14 de noviembre del 2020, por lo que el agresor la forzó a tener relaciones sexuales durante varias veces. La última vez fue registrada el 14 de noviembre del 2020. Tras lo ocurrido, un juez del Poder Judicial del Estado de México, del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, determinó que Orquídea N. deberá pasar 28 años, un mes y 15 días de prisión. Se le señaló como culpable del ilícito bajo la modalidad de al que se beneficie de la explotación de una persona a través de la prostitución mediante el abuso de poder y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.